¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a MikeTanMagic2, continuamos la serie. Bien, a ver, estamos planeando qué hacer, estoy en vivo en Twitch, como saben, seguramente hoy hagamos el aumento de Endurance e Inteligencia para los personajes, para subirlos. Ya hemos hecho el de fuerza, los tengo en 50. Me van a ver en otro lugar distinto al último video por el hecho de que ayer hice un streaming y estuve jugando medio a la mía. Bueno, subí habilidades, un par de pavadas, pero nada que se lo hayan perdido. Así que, vamos a salir de acá, vamos a ir a Vulcania. Sí, porque esto, ¿esto qué es? Esto es Sansobar, ¿no? Sí, esto es Sansobar. Primero voy a hacer una cosa, voy a ver, porque tengo una armadura de cuota de malla más 3, y el guerrero tiene una armadura de placas más 1, y yo no sé qué es mejor. Y guanteletes de puntería más 2. A ver, los guanteletes de puntería se los voy a dar al caballero, que tiene 20. Les voy a dar más. Equipar, D. Bien. En Atlantia o en Vulcania viene el orbe de transportación. Ok, ahí lo voy a buscar. Poción de fuerza, que eso es temporal, lamentablemente. Bien. Pequeño cuchillo más 1, pequeño escudo más 1, llave del castillo. Ok, vamos a ver una cosa. Voy a vender toda esta porquería. Creo que es acá. Ah, no, este es el entrenamiento. No. ¿Dónde era para vender? Creo que... A ver, un segundo, que voy a usar el mouse. Incienso, gremio de magos... No. No. ¿Cuál era la tienda? Acá está. Acá la encontré. Perfecto. Gente de YouTube hizo trampa. No teman que Dragon Ball lo va a castigar. Te puedo decir el tiro, así que... Dale, sí, sí, sí. Anda ayudándome porque estoy un poco perdido. A ver, voy a vender el escudo más... 7 me da. El cuchillo más 1... La cota de malla más 3... En Atlantia, dale. Genial, ahí voy a ir a Atlantia. Pará, tengo un problema, gente. Porque... Maul. Maul más 3. Che, pará. Estas son armas buenísimas. Arco corto más 3. Pará, pará, pará. Eldar, ¿qué tiene de ítem? Eldar tiene una ballesta más 1. Amigo, pero por favor. Yo estoy aquí para que me bane. Gente de YouTube necesitamos ayuda. Manden a alguien, dice. ¿A quién? ¿Qué pasó? Ok, voy a sacarme la ballesta. Y voy a comprarle... El arco. Erin Eldar. Armas... No, esto no. Especiales del día. Arco, perfecto. Bien. Látigo, martillo de guerra, Gleive, Mastre. ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué compré? Una daga larga. Me confundí. Equipar. Arco corto. ¿Y la daga larga esta? ¿A quién se la doy? Parece la animación de guerra. Vale, 5 veces que tienes un personaje con mercante. Lo puedes comprar en 2,5. No sé si tengo alguien con mercante. Ahora me fijo. La daga larga más 3. ¿Quién corcho la...? Flammy. Crossbow más 1. Daga larga más 5. Le se la puedo dar al mago. Staff más 1. Sí, sí, porque creo que el mago puedo usar, ¿no? No, me parece que el mago no puedo usar dagas. Oh, tengo que vender la porquería que... Esperen, que me compré. Pasa que acá te equivocás. Encima míramela. Bien, perfecto. Vendí todo. Vámonos. Ah, pará. Armadura de placas más 1 lo voy a vender. Me parece que la cota de mayo más 3 es mejor. Vamos a sacarnos la cota de... Es plan de mayo. Vamos a equiparnos esto. Y voy a venderle la cota de placas a Lockhart. Vender. Platear more. Perfecto. Listo. Pará. ¿Qué más tiene este tipo? Ticket amarillo. Brújula. Cuerno para despertar a la gente. Comida mágica. Sale mil. No sé qué es eso. Ok. Listo. Vámonos. Apoyo a Kaifreed. ¿Eh? ¿Qué pasó? Vanelo. No, pero ¿por qué? Ok. Alabarda más 1. Cutlass más 1. Hay que vender eso. No quiero el inventario lleno. Targan. Vender ítems. Alabarda. Cutlass. Este tipo aquí tiene de armas. Primero aquí nada. A ver. Déjame ver una cosa. Lanza más 3 tiene. Bueno. Es peor. Tenías 22 de acuras y hora 20, dice. Ah. De clase de armadura. Me está jodiendo que es mejor la placa. Está acá. Queremos a luter algo y me pongo otra cosa. Te remiente esto, amigos. Es una mentira. Van porque tienen mayúsculas. Van con apoyo a la polla. Esperen. Ok. A ver. Gemas. Gemas. Solamente 21. Ok. Báculo más 1. Arco más 3. Flay más 3. Escuasco más 4. Escudo más 1. Cota de mallas más 2. Bien. Bueno. Vámonos, gente. Vamos a ir directamente hacia Atlantea. Ahí. Estamos en Vulcania. Esto es Vulcania, ¿no? No. Esto es Tundara. ¿No? Sí. Esto es Tundara. No. Vamos a ir a Vulcania. Bien. Y acá en Vulcania. Tiene que supuestamente... A ver. Esperen. Quiero ver dónde está la tienda. Bueno, no me acuerdo. No. Acá no hay nada. Acá está para entrenarse. Acá tampoco. Esto tampoco. 10.000 de oro para el gremio de Vulcania. Amigos, carísimo. Ok. Esperen que busco la tienda. Acá está la tienda. Que la tienda siempre es el mismo rancio. Es este. Miscelánea. Granada de Lava. Instant Keep. No sé qué es Instant Keep. Ah, es para descansar en las... Ok. Varita que cura todo. Te remueve todas las condiciones. Resistencia al veneno y todo. Más 15. Sí, bueno. Por eso hay 15.000. La hierba te cura heridas. Y el Holy Charm mata a los muertos. Ticket rojo. Ok. Acá claramente no es. A ver qué tiene de... Pica, batalla... Katana más 3. No. Bueno. Ok. Vamos a Atlantia. Acá no es. Se hizo de noche. Herbal Path es el ítem más roto del juego. Es como un 2-1 de clérigo. Es como un 2-1 de clérigo. ¿Quieres ir a Atlantium? Sí. 100 de oro sale el viaje a Atlantium. Ok. Vamos a ir a la tienda. ¿Dónde corcho está la tienda? A ver. Acá. Acá arriba. Bien. ¿Quieres ver qué tengo? Sí. A ver. Primero quiero ver las armas. Flamberg. Gran arco más 3. No sé en qué difiere el gran arco del arco pequeño. Pero bueno. Gran martillo más 3. Espada larga más 3. Naguinata. Bueno. Itens miscelánea. Orbe de teletransporte. Ahí está. Un 21 de clérigo. Entonces uno puede que puse cualquier clase ese. Ok. Sextante. Poción de máximo HP. Eso te cura todo me imagino. Es una poción. Un heal. Ticket negro. Anillo de defensa más 2. Pero no. Me voy a comprar el orbe. Listo. Y me lo compré. ¿Qué hago con este orbe ahora? No sé. Algo. Pero bueno. Bien. Estamos en Atlantium. Acá no me acuerdo si la mazmorra de Atlantium. Quiero ver una cosa. Esperen gente. 1.5. La mazmorra de Atlantium. ¿Qué tenía? No. Esperen que estoy buscando qué corcho tenía. Más 10 estelecto permanente a todos los personajes. Ah. Acá claro. Acá estaba la opción para hacer esto. El problema es que para llegar ahí. Había unos personajes que tenían frenzy. Y me hacen corcho. Así que lo que voy a hacer es guardar. Ahí está. ¿Quieres guardar? Sí. Z. Perfecto. Guardamos la partida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meternos acá. Y vamos a bufearnos. Igual el único bufo que tengo es protección contra la magia. Nada más. No. 6. Castear. Perro guardián. Listo. Y listo. No hay trampas. Ahí está la de intelecto. Ese orbe lanza teletransportes. Sí. 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 Ah. Lo puedo hacer así tranquilamente. Igual pará. Se usa Lockhart. Use. Teleport. Orb. ¿Cuántas casillas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Listo. Y llegamos. Todo tu grupo está iluminado, supuestamente. Eso me subió 10 puntos de la inteligencia, ¿no? Se supone. No veo que me la haya subido. 10 más el intelecto a todos los personajes, cual es su intelecto, es menor de 50. Y yo no veo que el intelecto les haya subido. Ahora pongo una baliza de Lloyd. A ver. Pongo una baliza de Lloyd y al Chori, ¿eh? A ver. Vamos a hacer así. Vamos a tirar una baliza de Lloyd. C. Castear. Baliza de Lloyd. Set. Bien. Y acá había otra cosa. A ver, un segundo. Se teletransporta el mapa A3. Se sube después del descanso. Ah, ah. Porque yo en breve ya estaba matando a alguien, ¿eh? ¿El orden de teletransportación se gasta al usarlo o...? Vomito, si es así. Ah, no. Perfecto. Bueno, vamos a hacer con Erin, con la clériga de la Waru, vamos a hacer Surf Face. Entramos. Vamos a ir para acá. Sube a 50 y después... Pero... Pará. Primero tengo que descansar. Esperen que hay un mosquito, gente. Lo quiero matar. Chabón, está toda meada la pared, estos gatos de miércoles. Tiene como 50 usos. Ok. Bien. Perfecto. Vamos a entrar acá. Guardamos. Descansamos para que se recargue la gilada. No. A ver. Galian. Castear. 2-6. Teletport to last. Ahí estamos. Perfecto. Leo. Ahora hago con Erin. Castear. 4-5. Entramos. Y así. Add Nauseam. Guardamos la partida. Z. Descansamos. Hacemos lo mismo. Galian. Castear. Baliza Deloitte. 2. Leemos. Espacio. Erin. Castear. Es básicamente esto, gente. No se piensen que hay mucha. 4-5. Entramos en la ciudad. Guardamos la partida. Y así. Hasta vomitar. Z. R. Y. Inteligencia. 47-41. Perfecto. Ya los tengo casi todos en 50. Me está faltando Lockhart y Targan. Y Flammy. Hagan un clip de eso. Uy. ¿De qué? Ah, de los gatos. Pero chabón, pasa que los gatos me mean. La computadora la mean. A ver. Por suerte no mean la computadora en sí. Porque yo cuando me voy a dormir. La tapo con esto. Que es un mantel. Impermeable. Y tengo esto como se usaba en las computadoras viejas. Que es para tapar el monitor. Con esto lo envuelvo. Entonces mean todo. Y se ve que uno levanta la cola y mea todo. Y está todo el cable canal y la pared meada. Tengo que poner. A limpiar ahora como un rancio. Ay, que voy a hinchar. Te juro que. Bueno. Vamos a hacer una vez más esto, gente. Total. Pará, descansamos. Z. No, 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 no. Galian, castear. 2.6. Teletransportarse. Leemos. Escape. Erin, castear. 4.5. Está castrado. Están todos castrados. Pero mean igual como si no estuviesen. Muy bien, gente. Ya está. Vamos a. Ahora sí, de nuevo. Guardamos la partida y descansamos. Sin Z. R. Perfecto. Ahora vamos por el Endurance, gente. El Endurance sí que no sé dónde está. En Vulcania creo que era el Endurance. Sí. Vamos a ir a Vulcania. A ver. Necesito igual oro. Tengo que matar a un dragón. El tema es que para matar al dragón. Qué raro. Que me dormí. Me da el mano del monitor. Hasta que lo castré. No, chabón. Estos siguen todos meando como si no hubiera pasado nada. Es cualquier cosa. Están todos meando. Pasa que tengo 4. Ok. Esperen, quiero ver este portal. ¿A dónde va? Este va a Middlegate. Vamos a la anterior que va a Vulcania. Bien. Vamos a ir a la mazmorra. A ver. Creo que era acá. Sí. Bien. Y ok. Parece que es acá. Vale en castear 1.5. Voy a castear la evitación porque está lleno de trampas. Ahí está. Y creo que el endurance estaba acá arriba. Sí. Era acá. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer así. Vamos a castear primero el orbe. Usar orbe de teletransportación. 9. Perfecto. Vamos acá. Y acá. Hacemos así. Hacemos Lockhart. Usar orbe de teletransporte. 1. Y acá está. You cringe. ¿Quieres quedarte y escuchar? Yes. Bien. Eso me da más 10 al endurance. Así de una. Escuchar lo que me dice un gigante. Hay un líquido para evitar que me enroses con eso. Y el oro no queda. Ya lo usé. Lo compré. Kyfree no sirvió. Voy a ver si compro otro nuevo. Por ahí es a la marca. No sé. Bien. Ponemos una baliza de Deloida acá. 2. 6. Set new. Y acá lo mismo gente. Escuchar cringe te da endurance. Bien. 4. Castear. 4. 5. ¿Quieres entrar? Sí. Buscamos la taberna. Encima la taberna. ¿Dónde está? Ah. Menos mal que está acá nomás. Yes. Z. Descansar. Yes. Galian. Castear. Baliza de Deloida. Teletransportarse. Escuchar al gigante. Erin. Castear. 4. 5. Estoy haciendo todo esto con tal de matar ese dragón y llenarme de oro. Porque te da un millón de oro matar al dragón. De tanto le da. ¿Aguien? Le echamos la culpa a los gatos. Pero quién no se sobrecabe. No es un ámbulo. Me sé si yo me voy a poner a mear. Ok. Z. Descansar. Galian. Castear. 2. 6. 2. Ahí. Escuchamos el cringe de este tipo. Perfecto. 4. C. Castear. 4. 5. Y así. Ad vomitum. ¿Qué corcho es esto? Miedo flamígero. Amigo, ¿por qué erró? Tiene 50 de acura así. Oh, mirá lo que pegan. Mirá lo que pegan. ¿Y por qué pegan dos veces? ¿Qué es esto, amigo? No, 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 no. Están pegando más de dos veces. Ah, yo no juego. Básicamente es dejar que me matas, sí. ¿Cuándo me toca a mí, amigo? ¿Me están jodiendo? Dale, sí, dale. La madre que te remil parió. Ok. ¿Descansé? ¿Targan? ¿Por qué Targan está en el 6? Ay, no me jodas que tengo que reordenar opciones. Eh... Parece una gamba cabreada, ¿sí? ¿Cómo corcho ordeno a los personajes? Ay, no me jodas que tengo que volver a entrar acá. Eh... G... 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 I... J... K... L... M... Lockhart, Targan... Flammy... Erin... Eldar... Z... Listo. Tengo la baliza de la hoy puesta. Bien. Tengo que escuchar al infeliz gigante este. Eh... No, baste más G1. Stay. Eh... Sí. Zeta. Rest. Yes. Galean. Castear. 2-6. 2. Gigante del cringe. Sí. Erin. Castear. 4-5. Sí. Mazmorra. Yes. Zeta. Rest. Yes. ¿Cuánto endurance tengo? 53, 50. Ah, ya llegué a 50. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ya tengo el poder. La inteligencia y la endurance en 50. Ahora me está faltando la puntería, que es lo que más me interesa. La velocidad y la personalidad y la suerte. Tenés que ir a comprar 2-5 con el clave y 2-5 con el nuevo, porque tenemos que lo salen. 2-5. Sí, esperá que lo busco. Eh... Ok, este no es. A ver cuál es el que vende. No, este tampoco. ¿Dónde corcho me venden? Habilidad de gladiador. Restaurar alineamiento. Curación mayor. 300. Curación menor. No, a ver, este no es. Este es el templo, no es el. No, me parece que acá no me venden un corcho. No. No. Chave, no, 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 no. No, hay que irse. No, Vulcania parece que no tiene lo que necesito. Voy a guardar igual. Ahí está. Vamos a volver a Tundara. Igual Tundara es medio rancio, porque Tundara... A ver, a ver si está el templo acá. Restaurar alineamiento 200. Navegante. Navegante me permite caminar sobre el agua, ¿no? Puede ser. Bola de fuego, disrupción, tormenta de arena, feeble mind. Te digo que está para ir a comprar bola de fuego. Me parece que voy a comprarla. No. Ah, no es para eso navegante. Ok. No, swimming creo que era para nadar. A ver. Creo que este es de arriba. Skill de cruzado. Ok. Vamos por acá. Ah, tenemos que ser... Ah, encima el gremio está en un lugar muy asqueroso. A ver, un segundo que busco el gremio donde Corcho está. De Corcho. 2000 de oro. Cuesta la madre que me parió. No, voy a buscar los de protección mejor. Acá claramente en Vulcania no está. Vamos a ir a las ciudades... Creo que las primeras Middlegate y esas lo tienen. Los vicios que deben estar con una persona es de 50. Ok, sí. Igual las que tengo puestas son... Soldado a Lockhart. Pathfinder y Gladiador a Targan. Pickpocket y Glamber a Flammy. Eryn, montañista. Pathfinder y Maestro de Armas a Eldar. Que Maestro de Armas te da puntería. Por eso es que lo puse. Y Galleon le di la de montañista. Igual hasta ahora el que más carrea es el arquero. El arquero está rotísimo, chabón. Igualmente, viendo el gameplay de Ravenfort. Las flechas también son bastante polentas. Son muy buenas. ¿Querés ir a Sansobar? Sí. Ok. Como que en los Might and Magic las flechas siempre fueron así. No sé Might and Magic 6, 7, 8 y 9. No tengo idea. 9, bueno. Olvidable. Ok. Esperen que estoy buscando una cosita acá. Templo. No. Gremio de Magos. Rayo Eléctrico. Ácido. Protección de la Magia. Ya lo tengo. Rayo de Frío. No. Acá claramente no es. Me tengo que ir a Middlegate, me parece. Bien. 20 de oro. Perfecto. No está bien acá. A ver. Middlegate que tiene. Llave Verde. Pathfinder. 20 de oro para el gremio. Montañismo. Ok. Para olvidar. 100 de oro. Un ferry. ¿Dónde corcho está el gremio acá? Entrenar. A ver. Tengo alguien para subir a nivel. No. Están todos en nivel 9. Tasqueado. Nivel 8. Un mago con niveles sin continuidad. Sí, sí. Entiendo. Entiendo. Entiendo lo que decís. A ver. Pará. ¿Dónde está el que entrena acá? Ah. Acá lo encontré. Despertar. Bola de energía y dormir. A ver. ¿Dónde están los que entrenan los hechizos de clérigo? No lo estaría encontrando. No. Esto tampoco. Esto es la arena. La quest de Nordon. Tampoco. Tampoco. La quest de Nordon. Pathfinder. Montañismo. El templo. A ver. Ok. Erin. Spells. 1-1. 1-2. 1-6. ¿Cuál es eso? Sí, sí, sí. Esperá que necesito saber cuáles son. Mapas. Juego. Mostrar. Spells. Clérigo. ¿Cuál es? 1-1 es aparición. Que evita que te peguen. Es como invisible. Más raro. 1-2 es despertar. Y 1-6 es cura. Curación poderosa que gasta una gema. Pero el 2-1 sigue siendo mejor. ¿Para qué corcho yo gastaría una gema? Amigo, a robar otro lugar. Por Dios, que lo parió. A ver, vamos a ir a otra ciudad. Vamos a ir por acá. Vamos a ir a Sansobar. Vamos al templo de Sansobar. A ver qué corcho. Tengo ahí la lista de hechizos. En realidad tiene que tener el manual. Pero este programita es lo mejor que me pasó. A ver. 2-2. 2-2 es heroísmo. Vamos, sí, obvio. 2-2 es heroísmo. Voy a comprarme heroísmo. 2-5. Protección contra los elementos. Sí, acá está. La E. Y 2-7 es debilidad. Cura por nivel. Otra es estática. Ah, ok. Ok, para. Para, para, para. 2-7 es debilidad. Y le saca menos 50% de daño físico a los monstruos. A los cuales... Esto me parece que está bueno. Muy bien. Perfecto. Vamos a ir a otro templo. Hay que bufear a Eryn. Hay que dejarla picanteada. Bien. Ok. Acá no hay templo, ¿no? Sí, hay. Es un templo más berreta el de Vulcán. No, este es Tundara. Muy rancio Tundara, eh. Vamos por acá. Tuki. A falta de Skyrim y había esto, muchachos en los 80. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, Tuki. 4. A ver, ¿qué tenemos? 3-1. 3-1 es rayo de hielo. Mata 5 monstruos y le hace 25 daño de frío. Sí, bueno. Ah, acabo de donar. Soy un tarado. Bueno. Me confundí. El C. Igual la donación está bien. Es más desafiante que Skyrim. Sí, menos inmersivo. Pero bueno. 3-5, ¿qué es? 3-5 es create 20 life factors. ¿Qué corcho es? Crea 20 factores de luz. No sé qué es eso. Tenés que donar. Sí, sí. Lo hice en todos los templos. ¿Te acordás que fuimos templo por templo en el segundo capítulo? Muchachos, ¿qué es? Crea 20 factores de luz. Eso no lo voy a comprar. No sé qué es. Y 4-4 es restaurar alineamiento. No me sirve. Prefiero ir a un templo. Luz pero de 20. ¿Y yo voy a gastar 100 de oro en eso? Sí. Sí, voy a gastar. Lo de restaurar alineamiento, la verdad que... No me digan comprarla porque los baneo a todos. Así, directamente. ¿Cuántos somos? 40. A los 40. Cuando salgo, los dejan uno. Ah, ok. Perfecto. Vamos por acá. Vamos a ir... Sí, no, no sé. No tengo idea. Ojo con lo restaurado del alineamiento. Sí, pero eso lo puedo hacer en un templo. O sea, y no es caro. No. Así que... Olvidate. Ok. Tú aquí. Ok. Vamos a ver. Estamos en Vulcania. Vamos a ir al templo de Vulcania que está acá. Estos chorros delincuentes. Ok. 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 4-6. 4-6 es bonus sagrado. Más uno de daño cada dos niveles. Ah, tenés razón, Smoke. Sí, es verdad. Es verdad. Pero son todos buenos acá. Hasta Targan lo puse bueno. Así que... El bonus sagrado. Uno de daño cada dos niveles. ¿Cuánto más de daño hace? Y encima sale 2k de oro. ¿El 5-5 qué hace? El 5-5... A ver, esperen que lo veo. Remueve condición. Excepto la muerte. Petrificado. Y no sé qué más. Er. No sé qué es. ¿Te quedas haciendo esto? Ah, sí, bueno. Bueno, voy a... Después vuelvo y me compro el de restaurar alineamiento. Erradicated. Ah, claro. Cuando te matan y te hacen pelota. Ah, claro. Ah, claro. Es muy situacional todo esto. No, no. Es muy situacional. Voy a irme al otro mercado. Al otro mercado, no. Al otro. Haciendo oro por viajar a Atlantium. Un chabón podría ir volando y listo. En vez de gastar oro en esto. Ok. Templo. Aceptar. Sí. 4. Acá, esto creo que no lo puedo. Comprar todo hasta acá. No, pero para. A ver, para. 8-3. Esto no lo puedo comprar, pues. Escapa mi nivel. Pero 8-3 es distorsión de masa que da 50% de daño. Eso es un golazo, pero no lo puedo comprar. 9-3. Resurrección. Me parece que es más barato. Es más barato resucitarlo en un templo. Porque si vos resucitás, te aumenta. 5 años, menos uno el Endurance y más uno la edad del caster. No, amigo. Y 9-4 es desmaldecir ítem. Bueno, se puede hacer. Bueno, muy bien. Ya está. Ok. Vamos a ver si puedo subirme. ¿Qué son estos rancios? ¿Qué son estos tipos? Castear. Hacelos pelota. A ver. No, no voy a gastar gema en esto. Ah, casté a dormir el tonto. Ok. Criple, no sé qué es. Se escapa. Bien. No voy a buscar el cofre porque debe tener una... Típico, vas caminando por la ciudad y te ganquea a Leprecha y me estoy asustado. A ver. Chabón, ¿por qué todo el tiempo me explotan los cofres? 23 de oro. Gran... Ay, dame. ¿Qué es eso? No, pará. Remove. Drop D. Drop D. ¿Qué es esa bosta? Ok, esperen que voy a dormir a la taberna. ¿Por qué todos los cofres me estallan en la jeta cuando tengo un ladrón que es recontra proficiente en todo? Listo. Ok, vamos a subir la punteriera, ¿no? Pará. ¿En esta mazmorra qué hay, gente? En la mazmorra de Atlantium. A ver, pará. A ver. Ah, esta era la de la... Sí, ya lo hice. La de inteligencia. No, pará. Sí, la del intelecto. Esta no es. Ahora hay que ir a la... Liciarte. Sí, no sé. No tiene sentido. Ok. Vamos a hacer la velocidad. La velocidad, no sé dónde está. No me acuerdo. Está en una mazmorra o está en un... ¿Esto qué es? La skill de héroe o heroína. Ah, eso está. La skill de héroe o heroína está bueno. Mil de oro, pero creo que es re útil. Ok. Decime dónde corcho voy a subirme. Ok. Estos son todos encuentros. Esta es la arena. Vamos por acá. Ok. Esta es la fuente... No. Tengo todo en 100. Puedo matar al guerrero de la niebla. El guerrero de la niebla, gente, ¿se acuerdan dónde eran? Era en A4. A1, A4. 3, 2. Ahí está. A4 era, ¿no? O A1. ¿Se acuerdan? ¿30 años el hechicero? ¿Alguien se acuerda dónde era? Tienes que... Los campamentos nómada. A los campamentos nómada decime dónde es, porque ni idea. Esperá que quiero matar al guerrero de la niebla. B2. Cierto. Bien. Vamos por acá. Ahí está. Es un gordito el guerrero de la niebla. Es cualquier cosa esto. Ok. Lockhart. Targan. Flammy. Erra. ¿Qué tipa? Ay, amigo, no. 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 Oye, pregunta. ¿Por qué yo no... Un miércoles te fornica de... Oye, ¿cómo puede ser que no lo pueda matar? Dale, la madre que te... ¿Yo guardé la partida? ¿Guardé la partida? Porque vomito todo. ¿Qué? Sí, guardé Sí Sí, sí, la guardé Sí, qué suerte Chabón, tenés que ir a E3 Ok, voy a E3, me voy a dejar de joder con el grado de la niebla Antes lo mataba de dos golpes Y ahora no lo puedo matar, qué es esa mentira Ok, vamos a ir a E3 Entonces, salimos Galian, volar 2-4, no, 2-4 no es Castear, 3-2 E3 Ahí está Ok, esperen que me fijo donde corcho tengo que ir A ver, elemental, elemental Trampa, ok Uy, amigo A ver, vamos a poner protección contra los elementos Porque se pudra acá 2-5, está bueno porque acá La protección es Contra todo, en Maita Magic 5-6 Creo que el 3 está individual La protección es un embole Ok Esto no sé qué hace Yo le tiro 4-castear Superficio Ok, no, vamos con este 6-castear 2-7 6-castear Levitar Ok Cuidado con los terremotos Sí, 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 ya por eso me puse protección contra los elementos Esperá que estoy viendo donde corcho hay que ir 1-A Si se encuentras comida Ay, jodeme que No tengo comida ¿Estás usando cargado? No No tengo comida, chabón Esperá que voy a usar a Erin para castear comida Ahora hago un share Ahora hago un share No, pará Sí Ok Share era, ¿no? Food 8-8 de comida cada uno no es nada Ok, esperen que quiero ver dónde ir Encuentro forzado con guardián Un baño Que no me dice nada Ah, que te tirás y te rompe todos los ítems Eh, esto no Detectas una cueva Nomadic Rift Cave ¿Será esto? ¿Será eso? Yo no sé Ah, bueno, pará Se me murió uno Pero A ver Ok Ah, la miércoles Lo que es esto ¿Quieres entrar? Sí Bien, esperen que tiro luz Prefiero la luz de la clériga Me parece, eh Voy a tirar 2-5 Eh, 4-castear Eh, 3-5 Bien Hola, Homero ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? Ok Acá hay Ah, voy a usar la teletransportación Acá Orbe de teletransporte Use Orbe 3 Acá te dan armas ¿Has encontrado un arma? Bah ¿Qué es esa bosta? Eh, drop Una porquería Se va Sí No, no El mundo no es plano Acá Es encontrar un arma A ver Cuchillo grande Amigo, pero Me están dando armas Que son una batata Flail Ah, bueno Acabo de gastar Teletransportación Por eso Ok Ah, todos los lugares Te dan armas Gente Estoy viendo acá Bien Sí, todos te dan Sí Dos armas Sí Esto es como un spam De armas Pero es que estoy buscando El lugar donde te dan No No Acá lo encontré Bien Bueno, vamos a teletransportarnos Gente Esto es ir saltando Literalmente Porque hay encuentros Por todos lados Lockhart Orbe de teletransporte Me está bajando la presión Gente Yo creo que ya es norma Que me baje la presión En todos los directos Otra vez estoy Temblando de nuevo Pero siempre me pasa Cuando tomo Dos litros de agua Y mate Pasa que no como nada De azúcar Debe ser eso No sé Usar Uno Normalicemos la bajada de presión Sí, pero me está bajando Como si fuese Anda a comer sal Es que no tengo nada Esperá que me traigo Unas chocolinas ¿Me bancan un segundito? Ya las busco No No Chocolinas Marca Garfur ¿Hay chocolinas black? No sabía Mmm Bueno, a ver Mmm No puedo ni teclear La temblor Esperen un poco Que A ver Castear Dos, cuatro Vamos saltando De los encuentros Ah Ah, y acá hay un encuentro Que no me puedo Ah, sí puedo evitarlo Mira, voy por acá Hago así Eh Ay, pero cada vez que llego Acá hay un encuentro Que embole A ver Mmm Acá hay un encuentro Mmm Leprechaun ¿Qué es un Leprechaun? Alguno que sepa del lore así Hola, Marcus Te vaporiza valuables Me estás jodiendo que me estás rompiendo los ítems Duende mítico escocés Chabón son re duro Chabón sonredo, ¿por qué por qué por qué un dragón esto? La madre que te parió Cuatro mil experiencias Veinte mil de oro Seis gemas Y un shock flame Más seis Ah Los que esconden no hayas de oro Al final de los Ah Chabón, ¿qué me rompió? A Targan no le falta nada Ah, pensé que me estaba rompiendo algo Y no me rompió nada Veinte mil de oro Acabo de juntar, gente Uff Bueno Bueno Un gigante quiere Bendecir a tu party ¿Quieres? Sí Bien Veinte una boliza de heroide acá Tengo que castigar Bien Bueno, a ver qué hago Me vuelvo Y descanso Para, y si descanso acá Ah, no Tengo que entrar y salir Ok, Erim Castear 4-5 Bien Ok Ah, pero soy Salame Es ¿Querés entrar? No, no Claro Tenía que haber tirado la baliza Directamente Oh, la madre Que me parió No tengo nada Para reventar Los aflechazos Silencio Protección Dos elementos Dos elementos Dos cinco Heroísmo Encima no les hace nada El arma más seis es muy buena No, solo eso es shock Tiene que girar para activarla Dejar la baliza Ah, podría haber dejado la baliza en el lugar ¿No? Ah, ok Perdón Perdón Tengo los huevos llenos con los huevos Hola, ¿cómo te va, Pau? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, che? Fuera stream te veo, ¿no? A veces pasa que a la hora que está Yo estoy morfando Y no estoy Pero me sale No comas que me da envidia Ah, bueno Sí, es que me confundí Castear Bendición Bien Está bueno lo del Pará ¿Me mata porque este chabón? No le hace nada la magia ¿Estás bien? No Bien, vamos Chabón llega a funcionar eso Y vaporiza valuables Y yo te juro que vomito las galletitas Te quedaste fuera de juego un momento ¿Cómo fuera de juego? Castear Un 3 Uy Llegó a la presión baja nomás Castear Bloquear Atacar Chabón son re duros estos bichitos Pero Flammy Decí que Flammy tiene un arco Por favor ¿Y los arqueros? Dale amigo Listo Energía 20.000 de oro Chabón, ¿acá puedo farmear oro? Me quedé tillado un segundo No No, no Puede ser el Puede ser el directo No, no, no No me quedé Bien Chabón, ¿yo me puedo quedar acá farmeando con los leprechaun? ¿Y me hago rico? ¿O me hago...? Reinicía William ¿Undes? A ver Escuchamos el cringe del gigante Una Coca-Cola No tengo ¿Por qué está muerto? Ah, porque te sube pero te hace pelota A ver Bien Galean, castear, baliza de Lloyd Si no te deletean con todo el hechizo, sí Chabón, set new Ahí está Está para requedarse ahí Ering, castear 4-5 Bien Descansar Y es ¿Para qué corcho giro si puedo hacer castear 2-6? Es Teleports Sí Ok Vamos de nuevo Ering, castear 4-5 Rest Yes Galean, castear 2-6 Teleports Zumbra Club más 19 Cuando viste Kofi te pegó la trampa Ah, fue la trampa Tenés razón, perdón El club Sí Yes Velocidad 46 49 Una más y estoy Ering, castear 4-5 Me gusta Ering como nombre de personaje No Uh, el terremoto me está fornicando de una manera Castear 2-6 Teleport Yes Listo, ya está Ahora, los Leprechaun, chabón Están buenísimos para farmear Yo me parece que me los voy a refarmear de nuevo Bankan que me los vaya a matar Porque están buenos Te dejan un loot buenísimo La Waru está observando en silencio No, no, me parece Pero está bueno Ering como nombre es Está bueno Ahí está Sí, Ering, Ering, Ering Acá el meta es la resistencia de la energía Sí, para los dragones Sí ¿Qué iba a hacer? Ah, la luz La luz poderosa 3-5 Bien Clérida Castear 2-5 El tema es que La invisibilidad solo se castea en pelea O sea, es una gilada 2-7 Y ya fue Porque mirá Slumber Curve más 4 Esto es para Targan Y un Flay de Shock más 6 Es una locura El item Aparte da un buen oro Dan unos ítems buenísimos Me los voy a comer a los enanos, sí Bueno, vamos a ver qué sale Vamos a ir para allá No creo que me maten los Leprechaun Flammy Ok, Flammy está a tiro Erra Iba a decir Waru No, Ering Atacar El tema es que son re duros Eldar No, era Eldar Para Shoot A ver Galleon Bueno, Galleon tenemos para castear la invisibilidad Que te da Que te peguen Menos Bueno En vez de pegar Te hacen Usan eso Que me jode Eh, Block Ahí va En la zona que te pasé Sube el Tarmaz a las 10 para arriba Eh, qué zona era Eh, Smoke A1 era, ¿no? A1 o A3 No me acuerdo Shoot Block Atacar Bien Suena mejor Eris Bien Shoot Galleon Bloquear Atacar A2 Derecha Ya se la encuentra Ok Si, si le puedo ganar Ya se enfrenta con un bicho Que me rompe la cabeza Bien Detectar trampa Bien 20 Oh Chabón es buenísimo El loot que te deja esto 20.000 de oro 4 gemas Una lanza Más 3 Fieri Que no sé qué es Una lanza Fieri No sé qué hará Raven ¿Vos tenés idea Que hace cada una De las descripciones De los nombres de las armas? Porque el de Shock Ahí vi que estuviste diciendo Qué es lo que hace Pero Fieri ¿Qué hace? ¿Tenés idea? A ver Egrin Castear 4-5 Galleon Castear Eh Salimos de acá 3-2 Debería dar resistencia al fuego La resistencia en que se mandan Solo son el Flet Y son el Flet Y no tienen los personajes Tendrías un Leprechón De mascota Ahora los busco No sé cómo son Eh Creo que era No A3 A3 No A cualquier lado fui Eh La consigui gratis en el volcán ¿La resistencia al fuego o cuál? ¿Cómo era? Middlegate ¿Dónde era? E1 E2 E3 E3 creo que era Oh Me estoy yendo a cualquier lado Estoy yendo a cualquier lado Acá Sansobar Ahí está Anda a buscar Fieri Más 15 años de fuego Más el bonus que tengas Dice Raven Ok Eso está bueno Anda a buscar la Flamígera Más 10 al volcán Para Flamí dice La daga Fieri sería Más 18 Ok Bueno Ojo que Me gusta que tenga Descripción el arma No que sea como Might and Magic Viste Raven Que el que jugaste vos El 5 y el 6 4, 5, 5, 6 4, 5 Obsidiana Zafiro Rubí Diamante Hierro Acero Vidrio Un embole de nombres Para un arma Tienes espada De 5.000 tipos Que encima no sabes Creo que la mejor Es obsidiana ¿No? Uff Y encima Después tenés los carritos En Dark Side of Jane No me acuerdo si Dark Side O el otro Que si les das gemas O zafiros Te hacen cosas Que no sabes Si eso es mejor Que las que te loot Es un embole de armas La verdad que Eso es lo que no me gustó De los otros Might and Magic Tienen demasiadas cosas Bueno ¿Dónde estoy? Acá Sí Es demasiado Es demasiado Bueno Vamos a ir a la taberna Vamos a guardar acá Y Vamos bastante bien Tengo 50 Casi todo Me falta de personalidad Que creo que es por género Y es en un lugar Donde Tenés que ir solamente Con los mujeres Y con los hombres Es un embole Y Hubiera sido mejor Que todos sean personajes Varones O todos mujeres Pero bueno No me hubiese servido En Might and Magic 1 ¿Se acuerdan? Que hay una ciudad Que si eras hombre Te hacía daño Y suerte Tenemos que subirnos Y la puntería Ok Perfecto Gente dejamos acá Espero que les haya gustado Este capítulo Nos vemos hasta la próxima Con otro capítulo más De Might and Magic Subiendo las stats Que nos faltan Un saludo Gracias Chau Chau